qué tal todos es más aquí de nuevo con vosotros desde la academia de pique aquí en central barcelona hoy quería otro vídeo sobre el juego corto este vez para ayudaros a levantar la bola un poco más alrededor de green con los últimos detalles del juego corte un juego de élite para intentar ganar grados en la cara del palo para poder levantar la bola más porque obviamente importante entender porque se la bola se levanta más se levanta más porque el juego presenta presenta más grados presenta más grados al momento de impacto y esos grados le permiten imprimir más velocidad porque con más grados más energía vertical menos energía horizontal entonces precisamente para cubrir los metros hay que hay que tener más velocidad en el momento de impacto y la combinación de velocidad y grados nos da altura y más efecto entonces a una combinación efectiva una combinación ganadora si lo que buscas es levantar la bola y pararla con cierta facilidad entonces qué es este detalle obviamente aparte de las cosas obvias como abrir la cara más poner la bola más a la izquierda etcétera etcétera una de las cosas que que hace el juego de élite en la subida es es a arquear la muñeca izquierda vale en la subida está y por eso he llamado este vídeo dale gas porque es la misma sensación es la sensación de estar dándole gas en la en la moto esta vez con la mano izquierda vale no con no con la derecha entonces estoy en la subida y a consecuencia le doy gas le doy gas estoy es es la sensación de poder poder ver el torso de la mano izquierda desde la perspectiva del jugador y así voy a ver toda la cara del palo toda la cara del palo así y la estoy rotando la varilla rotando la varilla en en él en él es en este sentido en este sentido así para añadir añadir grados a la cara del palo vale ya consecuencia si me tengo si no tengo esos esos grados en la bajada voy a presentar más los y la bola va a ir bastante más bastante más alta entonces típico colocación me alejo abro la cara bajo las manos algo de peso en el lado izquierdo para conseguir que toque la bola primero en la subida vale no hace falta que sea una subida muy por fuera no su vida normal pero con la noción de poder decir la obra le doy gas se le doy gas debería poder ver la cara la cara del palo también entonces la consecuencia la bola sube muchísimo y puedes conseguir que pare en seguida al votar en el green vale manos bajas abro la cara me separo de la bola algo de peso lado izquierdo para conseguir aumentar las probabilidades de tocar la bola primero en la subida me doy gas me doy gas vale y luego retengo esos grados y tengo la bola super alta vale muy bien espero que esto ayude es una muy buena manera de impresionar a los amigos el fin de semana pasando la bola por encima del banco encarándolo enseguida muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco a este revuelto con vosotros adiós